Viene la patada, va a haber regreso el equipo mexicano, empieza a tomar la banda izquierda, tiene un buen bloqueo, segundo bloqueo, se empieza a escapar el hombre de Mijas hasta que es detenido, pero ya superó la yarda número 30, buena posición de campo para el equipo mexicano. Así es, será fundamental para Carlos Altamirano establecer una buena primera serie en el partido, tratando de tomar la ventaja rápido en el marcador. Vamos a ver cómo viene el plan de juego y vamos a ver por otro lado también cómo viene la defensiva de la selección de Estados Unidos y pues nos da mucho gusto también ver a 15 de los jugadores de las Islas de la Watch, 4 de ellos en su primera temporada, teniendo el reconocimiento de estar ya con la selección mexicana. Usted puede identificar a los jugadores por el casco, traen el de su equipo, es Roberto Vega, el monstruo Vega, el coreback titular del equipo mexicano, su movimiento coloca el único corredor que lo apoyaba al lado derecho, ahora lo manda el lado izquierdo, es Vladimir Araiza de la UVM México. Ahí está Vega, tiene mucho tiempo, va profundo Roberto, el pase incompleto, tenía un hombre suelo que precisamente es de las Islas de Chihuahua, se trata de Aaron Walker, no lo vio Roberto Vega, se equivoca el monstruo, lo tuvo todo el día para lanzar, bueno, toda la noche, y él se equivocó. Demasiado largo el pase por parte de Roberto Vega, quien tuvo otra excelente temporada con los auténticos tigres, llevando a la coronación del campeonato de la zona centro, la conferencia más disputada este año dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, y vamos a ver, ojalá que venga fino el señor Roberto Vega. Otra vez por aire, pase completo, el receptor se quita, un posible taclador, sigue moviendo las piernas, apoyado un poco por sus compañeros de línea ofensiva, buena ganancia para México, pero ya entrará la tercera oportunidad y tres por avanzar, y sin formación, sin más bien, sin colocarse en el hotline, directamente a la formación los mexicanos. Otra vez hay hombres moviéndose, pero fue impresionante, les cambió la voz Vega, y todos los frontales de Estados Unidos se movían, decíamos que había un par de gemelos de ambos lados, movimientos en la línea defensiva, veamos si los oficiales observaron lo mismo que nosotros desde el terreno de juego, es correcto, es invasión por parte de Estados Unidos, primer, primer y diez del partido, a través de castigo, México movió las cadenas. En la jugada anterior, Roberto Vega buscó una de sus piezas favoritas con los auténticos tigres, el número nueve, Iván Borbolla, que tiene su primera recepción del partido, tratando de sacar jugadas en serie, en esta, su primera posesión, las aislas de la huella, vamos a ver si salen con puntos. Viene México, ahora están perdiendo ya las buenas presiones por parte de los Estados Unidos, Roberto Vega intentó salir de esa coalición, sin embargo, no pudo, no fue capaz de avanzar, por lo tanto, México pierde prácticamente dos yardos en esa primera oportunidad, entra a jugarse el segundo down. En el backfield está compañero de Roberto Vega, de equipo, Ángel Anduce, ese número cinco, hombres de casco dorado, Vega, hacia atrás, otra vez con tiempo, Vega, el pase incompleto, muy mal, el envío de Roberto Vega, lo dejó atrasado, y lo dirigía a Iván Borbolla, el número nueve, también un viejo conocido de Vega, pero no ha habido comunicación, se complicó la serie tercer down para México. Sí, Carlos Altamirano está seguramente en esta serie tratando de hacer la conexión Vega-Borbolla, de los auténticos tigres, se conocen más, pero no ha estado fino Roberto Vega, en esta primera serie, al momento de lanzar, vamos a ver si una buena jugada puede mantener viva las esperanzas en esta primera serie. Pues ahí está, 12 yardas, Vega, rola, tiene tiempo, va profundo, Roberto, el envío, interceptado, otra equivocación de Roberto Vega, pues no, no ha arrancado nada, viene el core back, los auténticos tigres y campeón en la conferencia centro, se quedó muy corto en el intento de encontrar las manos de Aaron Walker, las delas de Chihuahua, primera entrega de balón, y Estados Unidos ahora tiene una gran posición de campo. Definitivamente, Roberto Vega no entró fino a esta primera serie, se quedó muy corto, su pase y la primera pérdida de balón para la selección mexicana, y qué mejor posición de campo para empezar la selección de Estados Unidos, así que ahora es turno de la defensiva de la selección de México, mostrarse por primera ocasión del partido. Uy, va por tierra, ya se abrió tremendo hueco, y allá va el hombre de los Estados Unidos, casi 30 o más yardas las que lo vio el corredor, vaya impresionante el hueco que le dieron sus hombres de línea, Tristan y Carter, el hombre que llevó el balón número 7, lo veíamos en el hotel, vaya fortaleza de ese hombre de los Estados Unidos, cabello largo, de hecho, impide ver correctamente el número que está al lado de la espalda, pero eso es el que trae en el pecho, es que lo podemos detectar, y otra vez con él, y otra vez empieza a avanzar, y se puede escapar hasta la yarda número 3, bueno pues, ya sabemos quién es el hombre más peligroso de los Estados Unidos, en dos jugadas, ya puso a Estados Unidos tocando la puerta. Vaya poder que tiene este muchacho, Tristan Carter, de la Universidad de San Ángelo State, mostrando su habilidad y fortaleza, atacando los huecos rápidamente de la defensiva de la selección mexicana, y los coaches, pues ya deben estar atentos para los ajustes, porque ya la selección de Estados Unidos amenaza ya seriamente con irse adelante en el marcador. Sí, ya está a cuatro yarditas de abrir este marcador, apenas en su primera serie ofensiva, el coro a la una indicación es el backfield que se coloca en formación, y Carter es el half, y van precisamente con Carter, hay penetración de México, se logra quitar el primer intento de taclada, pero la segunda ya no, así que México, pues por primera vez, logra evitar que se escape este número 7 de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo se comporta la defensiva de la selección mexicana en zona de gol. Por lo pronto ya el staff de coacheo de la selección de Estados Unidos, está tratando de establecer el ataque terrestre en un principio, y va a ser una dura misión para la defensiva. Y es una oportunidad, dos yardas para anotar, va a resbalar con Carter, va a Carter, toma el contacto de frente, pero él gana en el impulso, y es touchdown para Estados Unidos. Los primeros seis puntos del partido están cayendo a favor del equipo de las barras y las estrellas, y Tristan y Carter, vaya poder que mostró en cuatro ocasiones de ganar el balón, y Estados Unidos ya está ganando 6 por 0. Vaya primera serie ofensiva por parte de la selección de Estados Unidos, una pre-serie que empezó de su propia yarda 40, y sí, ya nos mostró el señor Tristan Carter, que viene dispuesto a correr cualquier cantidad de yardas a la selección mexicana, el punto extra es bueno, así que toca primero la selección de Estados Unidos, 7 por 0 el marcador, y vamos a ver si ahora sí el señor Roberto Vega viene un poquito más centrado, lo vimos un poquito nervioso en la primera serie, y empiezan a establecer un buen ataque que les permita mantener la distancia en el marcador, mantenerse cercano, porque pues sabemos que esta selección de Estados Unidos no va a venir a perdonarles absolutamente nada. Taylor Cannon es el hombre que realiza el punto extra de Eastern New Mexico, su universidad, 12 minutos con 4 segundos, lo que resta en este primer cuarto, y bueno, vaya inicio del equipo de los Estados Unidos, contundente me parece que es la palabra que mejor puede describir lo que acabamos de ver, después de la intercepción que sufrió Roberto Vega, el coreback de México. Vendrá entonces el kick-off para reunir el partido, y México pues con la obligación de reaccionar de inmediato, y no empezar a caerse en este partido, es muy temprano para pues empezar a perder esa concentración. Detrás está Roberto Rotaeche de Puma Zacatlan y Ángel Anduce de los Auténticos Tigres, listos para devolver el kick-off. La patada es profunda, cerca de la yarda 4 la toma Rotaeche, había tenido un problemita Rotaeche, va a ser taqueado después de superar la yarda número 20, ahora sí, mejor la cobertura de Estados Unidos con respecto al kick-off del inicio del partido, la posición de campo no está favorable para México. Viene otra vez Roberto Vega a los controles. Roberto Rotaeche de Puma Zacatlan trató de encontrar un hueco, pero viene el cuadro de equipos especiales de la selección de Estados Unidos, y vendrá la segunda serie por parte de la selección mexicana, empezando desde su propia yarda 21, ya con 7 puntos en su contra. 7 por 0, como bien dices, está ganando el visitante por tierra, México, no va a haber mucho, cerca de tres hombres terminaron por realizar la tacleada, así que México le da el balón a Ángel Anduce, el número 5, quien por cierto es el jugador de quinto año, y apenas superó la línea de scrimmage, el hombre de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en segunda oportunidad, están gemelos del lado derecho, un solo corredor apoyando a Vega en el backfield, hay buenos bloqueos, pase, otra vez muy malo, no estuvo ni cerca el envío de Roberto Vega, otra vez buscaba las manos de Walker, pero otra vez nos está dejando que desear mucho los envíos del Corvac de los Tigres. Sí, necesita encontrar a Roberto Vega el timing con sus receptores, fue una semana de práctica la que tuvo la selección mexicana, la primera serie trató de encontrar por ahí el señor Vega, su arma Iván Borbolla de los auténticos Tigres, pero sigue sin tener precisión con su receptor, vamos a ver si en tercera oportunidad lo puede hacer. ¡Uy! ¡Otra vez ya le interceptaron! ¡Y parece que va a ser touchdown! ¡Sí! ¡Touchdown! Segunda intercepción para Roberto Vega en la noche, el envío bastante alto, y lo están llevando hasta la zona de anotación, el hombre que se adjudica a los 6 puntos, aunque hay un pañuelo en el terreno de juego que podrían anular la anotación. Mientras tanto, Jacobs Cross es el hombre que había anotado, va a ser touchdown según la mímica que hacen los hombres de Estados Unidos. El bola muerta, dice el oficial, es actitud deportiva en contra de México, así que el touchdown es correcto, es aprobado, 6 puntos más para Estados Unidos, y además en la patada de Kikoff, se castigará al equipo mexicano, pues, en un abrir y cerrar de ojos, Gamaliel, ya estamos 13 por 0 a favor de Estados Unidos, con el extra por cobrarse. Pues sí, no precisamente, el inicio que quería Carlos Altamirano, el head coach, ya yéndose dos anotaciones abajo, en este primer cuarto, y pues vamos a ver qué tanto tiempo mantiene Carlos Altamirano al señor Ovega, cuando hay un pañuelo entre el terreno de juego, un intento de punto extra, y pues tiene que controlarse un poco más la ofensiva de la selección mexicana, tiene jugadores con talento, es temprano en el partido, no, obviamente no está, el papel, ir dos anotaciones abajo tan temprano, pero queda tiempo en el marcador, y Carlos Altamirano tiene que hacer los ajustes necesarios, sobre todo, tranquilizar a Roberto Ovega, que ha estado muy, muy impreciso en estas primeras dos series. Hubo una penalización en el intento de punto extra, se repite este, para que Estados Unidos pudiera aumentar su ventaja, 14 por 0, viene Cannon, el hombre de Eastern New Mexico, a realizar el punto extra, otra vez se va a abortar la patada, ahí el referee se acerca al umpire y al juez de línea, para que entre los tres, pues se establezcan quién fue el primero de los hombres que se movió, y por lo tanto castigar a su equipo, el referee indica que en bola muerta, es un procedimiento ilegal en contra del jugador de los Estados Unidos, por lo tanto irán un poco más atrás, atrás a intentar este extra, el primer cuarto le restan 11 minutos con 13 segundos, y Estados Unidos ya tiene dos intercepciones, y ya tiene 12 touchdowns, por lo tanto derrota 13-0 México, esperando que se ponga el juego, el punto extra, ahora sí, después de dos intentos errados por Pañuelos, y el extra es bueno, así que en el primer cuarto de Estados Unidos, la validez de los amigos aficionados, está ganando 14-0, así es, y bueno, como tú lo comentas, Gabriel, pues México tendrá que enfocarse, si quiere estar competitivo a lo largo de este partido, desafortunado el pase por Pañuelos,